Teleuroproducciones cumplió, el equipo técnico y personal humano de la programadora estuvo atento a cada detalle para que fuese un éxito y que los televidentes pudieran asistir y disfrutar de una verdadera feria navideña. El esfuerzo del personal logístico de CNS Teleuroproducciones y la cantina de Sergio Zapata lograron el exitoso resultado en la grabación del especial de navidad del pasado viernes 5 de octubre. Una grabación impecable con lleno total y la gran calidad de los artistas en escena. Sí, claro, precisamente en este momento estamos cerrando y obviamente la gente sigue ahí con nosotros, los artistas cumplieron, el cronograma se dio y qué bueno es haber podido decir que el especial de navidad fue un éxito. Sergio Zapata, el manager de los artistas y productor del programa La Cantina de Sergio Zapata, ya lista el cronograma del próximo especial para el 2019. Sí señores, ya estamos preparándolo para la versión número 12, esperamos que nos acompañen de la misma manera como hasta ahora lo han hecho. La invitación para que se hagan este especial ahora en diciembre y en enero. Claro, el 24 y 25 de diciembre, el 31 de diciembre y el 1 de enero vamos a estar emitiendo todo esto, así que estén pendientes. Teleuroproducciones y Sergio Zapata cumplieron. Solo resta agradecer a todos los televidentes y seguidores de la programadora del programa por su acogida a esta convocatoria que cada año reúne lo mejor de la música popular y parrandea de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!